Y ahora, unas cuantas imágenes de la propuesta conceptual que planteó la empresa ganadora. Es un proyecto que plantea un compromiso con la sustentabilidad del bosque, dada su condición de área de valor ambiental, pero además plantea en su propuesta un reconocimiento a las tradiciones, a la historia y a las costumbres de la Ciudad de México, y donde retoma muchas de las figuras icónicas y de la tradición de la ciudad para hacer los planteamientos. La que sigue, por favor. El planteamiento que hace la empresa es que este parque de diversiones será un homenaje a la Ciudad de México, donde, les decía, rescata muchas de las figuras icónicas que representan a la ciudad. El nombre es ASPLAN, y son seis los ejes rectores, uno de sustentabilidad, asuntos de entretenimiento, difusión, promoción del deporte, difusión de los valores importantes para la ciudad y para el país, y por supuesto, bajo los esquemas de seguridad. La que sigue. Adelante, por favor. Estos son el conjunto de atractivos que tendrá el parque. Vamos a hacer, doctora, nada más un pase ligero de las imágenes que nos plantea el proyecto. Tiene una base de trabajo interactivo basado en la virtualidad. Digamos, hay una parte de atracciones mecánicas, pero otra de atracciones interactivas con realidad virtual para poder llevar al visitante a tiempos históricos e imágenes icónicas de lo que fue la ciudad en algún momento. La que sigue, por favor. Esta es más o menos la distribución del espacio del parque de diversiones. Y vamos adelante, por favor. Una vista aérea, ¿no? De cómo estaría planteado este sitio, que aquí al final retomo respecto a las áreas verdes, que lo que buscan es tener una gran interacción con la imagen del bosque, la que sigue. Atracciones mecánicas, digamos mucho en la lógica de este gusto por los juegos mecánicos intensos, aunque hay de distinto nivel también incluso para juegos mecánicos infantiles, la que sigue. Mucho de la propuesta, como decía, retoma este homenaje a la ciudad y, por ejemplo, una Rueda de la Fortuna, que es la Rueda de los Barrios, ¿no? Cada una de las sillas con imágenes asociadas a los pueblos y barrios, alcaldías de la ciudad, la que sigue. Por supuesto, una atención a niñas y niños con juegos mucho más serenos, la que sigue. La parte de la interactividad con estos juegos de realidad virtual que permitirán viajar a la vieja Tenochtitlán, la que sigue. Dentro de esa interactividad serían parte de estos vuelos en el tiempo, digamos, que son justo de realidad virtual, la que sigue. Dentro de las figuras icónicas están estos encuentros con los luchadores, con la lucha libre, que es también icónica de la ciudad, la que sigue. Figuras tradicionales y parte de esta actividad de la carpa en la ciudad, en donde estarían personajes históricos reconocidos para la ciudad, la que sigue. Y un punto importante, doctora, es el compromiso del proyecto establecido en cada uno de sus planteamientos de que el proyecto Aztlán estará siempre velando por la conservación y la mejora del bosque de Chapultepec, considerando que es un área de valor ambiental de gran importancia para la ciudad.